El juez 19 Penal del Circuito de Cali ordenó el cierre del Centro Transitorio para Menores Infractores ubicado en el centro de la ciudad, ya que en el lugar se presenta hacinamiento. Para el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, la solución definitiva es trabajar en temas de prevención para no tener que castigar más a los menores. Tuvimos la semana pasada tal vez una reunión con la directora de Bienestar Familiar y parte de las soluciones que probablemente conseguimos en este nuevo código es también de tener centros especiales que hoy los maneja en primer lugar Bienestar Familiar pero volvemos a lo mismo, más prevención, más prevención. Para el comandante de la policía de Cali es necesario aplicar estrictamente la ley de infancia y adolescencia. Es un fenómeno que no solamente ocurre en la ciudad de Cali, es a nivel nacional, cumplimos esa ley y vamos a pegarnos a la misma. En la sentencia se dispuso también que todos los infractores albergados en el centro transitorio sean trasladados a las antiguas bodegas del ferrocarril en el norte de Cali.